Ya se han jugado los primeros 90 minutos reglamentarios de esta eliminatoria, pero ningún equipo ha tomado la voz cantante y todos se mantienen en tablas. Mayor igualdad imposible. Hay una buena asistencia. Ambas aficiones desean que el resultado de este partido decisivo caiga de su lado y piensan dejar la voz por conseguirlo. Desde luego ellos no van a faltar, no van a escatimar su esfuerzo. Ahora todo depende de los jugadores. Este es sin dudas uno de los estadios más fáciles de reconocer de este precioso deporte. Tiene un color especial. Maldini, creo que esto ya lo he vivido, pero el entorno es distinto. El marcador está igual que cuando comenzamos a narrar la ida. El Milan no se esperaba que la ida acabase con este resultado, pero esto es el fútbol. Todo indica que tratarán de forzar errores del rival con pisas a una contra. Pero bueno, quién sabe. No pierdan de vista la pantalla para ver quién hace el primer movimiento. ¡Y da comienzo el encuentro! El Milan, en el partido de ida, logró un valioso empate en territorio enemigo. Un resultado que no es despavorable para ninguno. Sin embargo, si el partido acaba siendo una repetición del primero, los goles fuera de casa jugarán un papel determinante. Rebic, y devuelve el balón al centro. Busca una buena jugada. ¡Ibrahimovic! Decide mandarla hacia adelante. Busca una buena jugada. Isaac. La controla Ibrahimovic. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Se hace con ella. Ibrahimovic. Y la oportunidad de la bata. ¡Gol! Pero qué golazo, qué pedazo de gol impresionante. ¡Vaya golazo! En el marcador global, ahora cobran ventaja. Una fantástica definición, nacida de una volea espectacular. Es seguramente una de las filigranas más difíciles de ejecutar, pero controló la pelota a la perfección y lo puso justo donde quería. Es que no me lo creo. ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! ¡Consiguen abrir el marcador! Silva. Su rival bien les puede agradecer el regalito, lo que les da una ventaja de 1-0. Hernández. Estamos viendo cómo ambos laterales se incorporan al ataque. ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente, para mantener a los jugadores de banda del rival a raya. Yo creo que es lo que pretenden. Cuanto más les obliguen a encerrarse en su campo, mayor control tendrán sobre los flancos, lógicamente. Quiere subir el ritmo. Porco. Desde ahí pueden llegar arriba. ¡David Silva! Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. ¡Qué buen juego de pies! Un lance muy digno. De los que hacen que ver fútbol merezca la pena. ¡Qué sí! El Milan afianza su ventaja, controlando el balón sobre el terreno de juego. Miquel Merino. ¡Miquel Merino! ¡15 minutos para que termine la primera mitad! ¡Ese balón en largo tiene dueño! ¡Aleccio Romagnoli! ¡Giaer! ¡Calabria! ¡Samu Castillejo. ¡Busca una buena jugada! ¡Busca una buena jugada! ¡Oh, sí han puesto a su rival! ¡Calabria! ¡Busca una buena jugada! ¡Oh, sí han puesto a su rival! ¡Atalccio Romagnoli! ¡Busca una buena jugada! ¡Busca una buena jugada! ¡Busca una buena jugada! Crear una buena ocasión. Y con esa última acción llegamos al descanso. Se han medido de cerca los dos equipos, aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. Bueno, es hasta que les han gustado a los hinchas. Los jugadores estarán contentos con el resultado. Pero la cuestión sobre todo es saber si podrán mantener esta ventaja 45 minutos más. 1-0. Un solo gol de diferencia entre ambos equipos. Y el balón vuelve a rodar. El Milan se enfrenta a un gran dilema. O buscan el segundo, los primeros minutos de la segunda parte. O a jugar a desquizar al rival, que también puede funcionar. Yo he visto muchos partidos y el último enfoque es el más peligroso. Monreal. La juega hacia la derecha. Ahí va un balón en largo. ¡Qué buen control! ¡Llega la ocasión! El Milan trata de crear juego. Hernán. Balón para Rebic. Pretende buscar el centro desde allí. Y lo acaba de amonestar por fingir. Y con razón. Forma parte del juego, pero la verdad es que sobra. El portero la manda lejos. ¡Brain Díaz! ¡Pueden tener una buena... ¡Y Breivovic! ¡Qué paradón! Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, ¿eh? Pero se equivocaba. La mandan fuera de peligro. La pone en busca de un rematador Balón para arriba El Milán trata de crear juego Calabria Alexio Romagnoli Balón en largo La manda bien lejos para alejar el peligro Monreal Miquel Merino El portero saca en largo ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Rebich Que si es La manda bien lejos para alejar el peligro Que si es Samu Castillejo Quiere jugarla rápido hacia adelante Supera la defensa y avanza El cuero a la banda ¡Qué habilidad! Está en el área Prueba suerte Ha desperdiciado una clara ocasión para empatar Me parece que es muy probable que no haya de tener ocasiones como esta más Se lo meterán de este fallo Lo vamos a ver al final Busca destino Busca destino La controla y tiene espacio Bien Intenta buscar el centro Y aparece para despejarla Y aparece para despejarla Mete un centro Me parece a mí que tenían que haber subido más jugadores para rematar en esta jugada Me parece que la defensa se ha quedado dormida La verdad Ha sido una pizia tremenda Y lo saben Ojo Yo creo que el portero sabe que si va entre los tres palos no habría llegado Y se viene un cambio de jugadores El entrenador ha estado muy bien ahí No era plan de arreglarse a perder un jugador Se están quedando sin tiempo Ya tienen que mover mejor la pelota Mover mejor la pelota El Milán trata de buscar esa chispa Xalanablu Prefiere jugar el balón en largo Grandísimo control La manda arriba Aquí está el pitido final El partido concluye El Milán avanza a la siguiente ronda Desafíos más complicados aguardan A ver, no ha sido una victoria muy holgada ni muy clara Pero es que uno no puede pretender que siempre sea así Esto no son matemáticas Al final lo que cuenta es una cosa Ganar, ganar y ganar Y eso es lo que han hecho hoy Y aquí concluye nuestra retransmisión Gracias Maldini por acompañarnos hoy Bueno, mil gracias Carlos